Música Más dominante Más espectacular Más creativo Más animatical Este es el equipo Que te lleva la pasión Pasión Por la música Ante ti Grupo Grupo JLM Música JLM Música La tierra caliente Se sigue estremeciendo Porque la pasión Será celebrada En los nuevos talentos Pasión Pasión Entrega Sentimiento Música 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 En las perfecciones Juan Morales Ortiz Música 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 ¡Inventos! ¡Esteis! ¡Gózate! ¡Musical! ¡Hey! ¡Hey! Ok, buenas noches mi gente bonita ¡Viva México! A ver que se escuche ese fuerte grito Que se escuche 1, 2 y 3 Me demandan desaludados ¡Viva México! 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 Si tú estás no me quieras de lograr Pero te juro que no vas a lograr Porque te dije muchas veces que me amaba Que tú eras mi don De buena actividad Pégate Si te aso Por ser más llena De que me amaba Si no digo nada Si no digo nada Porque no me hable en sonar Non me hable en sonar De que me amaba Y si tú estás luna De que me amaba Y si tú estás en氏 Por ser más llena ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Ey! 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 ¡Incre Wilde! ¡Ey! 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 Están todos vivos en la paz y conmigo en la vida En mi vida vieron mirarte y volvieron todo como yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias, olvidadas se llenan sobre la cama ¡Gracias! 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 Se han vuelto, se miento Dóyelo y me da, se miento Se miento, no les se da tu amor La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo